¡Suscríbete al canal! Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganar. ¡Súper chance! El luego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el... 7, 1, 5, 1. Repito, el número ganador es el 7, 1, 5, 1. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Los esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!